Va ligada a la historia de este tipo de radios. Como por ejemplo el rover, estamos usándolo en prueba. De las fábricas más reconocidas. Cuentan la historia y la historia de los pobladores de acá de La Calera. Que la antigua fábrica de cemento Samper, creada por los hermanos Samper en el año de 1927 aproximadamente. Era una de las fábricas más grandes donde se extraía precisamente el material caliza. Y se fabricaba el cemento con el cual se construyeron partes de las zonas de Chapinero, Usaquén y Central de Bogotá. De las fábricas más reconocidas a nivel nacional. Y que también mandaban cemento para otras partes del país. Ha sido muy característica de La Calera porque además de producir trabajo. También era un sitio donde se generó como un centro poblado. Donde había iglesia, escuela, un centro de salud. Era digamos una gran familia de trabajadores de la fábrica. Se cuenta que para los años 80 la fábrica decayó por temas económicos de la misma empresa. La fábrica fue cerrada y parte de sus trabajadores hoy en día, muchos hijos, trabajan en lo que es la fábrica Cemento Seme. Y que fueron los que finalmente compraron este territorio. Pues Marks One está dirigido como a la parte de experimentación e investigación en el campo de la robótica, la mecánica y la física. Nosotros tratamos de generar proyectos de aprendizaje y de comercialización. Como ya sea nuestro androide y nuestros rovers. Estos pueden tener así como fines educativos, fines de investigación. Como por ejemplo el rover, estamos usándolo en pruebas de excavación. Nuestro proyecto se llama Marks One, que es una especie de grupo o semillero de robótica. Donde aprendemos empíricamente por nuevos videos de YouTube, páginas. Y creamos proyectos con objetivos. Pueden ser con fines económicos, con fines de ayudar o con fines de enseñar, de educación. Si quieren saber más, nos pueden contactar al número 313-433-1353. Tenemos también una página www.markswanrobótica.com Mi Instagram es rickplumat, donde si me quieren contactar, ahí estaré para apoyarlos o para que nos contacten. Llegamos de comunicación social, comunitaria, alternativa, que arranca de los pueblos y empieza a hacer esto. Que es recordar a la gente de dónde son, de dónde provienen, para dónde van. La Calera FM surge como un movimiento de jóvenes. Es una asociación que se llama Amigos de la Calera. Su primera licencia fue una licencia comunitaria. Va ligada a la historia de este tipo de radios, que se llaman culturales, alternativas, sociales, comunitarias. Y hacemos parte de la primera generación de radios. Hoy día hemos mutado, variado a lo que es lo multimedia, al transmedia. Entonces está no solamente el papel de la radio como tal, ubicando públicos urbanos adultos, sino también el tema de las redes sociales, integrando Facebook. Animar a la gente que participe en estas radios, que exijan que les abran la puerta. La Calera FM Radio es una radioestación. Tiene un cubrimiento regional, se gestó como parte de un trabajo de grado de nuestro gestor Jaime Rosso. Él es comunicador social y periodista y tuvo la inquietud desde siempre, desde mitad de su carrera, traer un medio de comunicación para su municipio. Radios de alternativas con una conciencia de conectar a su población, con una perspectiva muy profesional, digamos, de lo que significa producir radio para un municipio. Nos pueden escuchar a través de una frecuencia 101.3. También en un aplicativo online que se llama Radio Garden. Ustedes buscan en La Lupita, La Calera Cundinamarca, y ahí aparecemos como La Calera FM Radio Alternativa. Pues la rural es básicamente como por el contexto en el que nosotros vivimos. Estamos seguros que el arte y la educación pueden cambiar el mundo. Los tíos hacen música tradicional campesina.